Oscar Leiva Ciudad Madrid Reglamento de Juego del Padel 2021 Número 18 Punto. Métodos de puntuación alternativos. Punto. Tanteo en un juego. Método de tanteo, sin ventaja, punto de oro. Se puede utilizar este método de puntuación alternativo. Un juego se puntúa de la siguiente manera con el tanteo del sacador. Cantado en primer lugar. Ningún punto, cero. Primer punto, quince. Segundo punto, treinta. Tercer punto, cuarenta. Cuarto punto, juego. Si ambas parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de iguales, y se jugará un punto decisivo denominado punto de oro. La pareja restadora elegirá si quiere recibir el servicio del lado derecho o del lado izquierdo de la pista. Los componentes de la pareja restadora no pueden cambiar de posición para recibir este punto decisivo. La pareja que gane el punto decisivo ganará el juego. En mixtos, el jugador que sea del mismo sexo que el sacador restará el punto decisivo. Pero los jugadores de la pareja restadora no pueden cambiar de posiciones para recibir el punto decisivo. Punto. Tanteo en un set. Sets a cuatro o miniset. La pareja que gane cuatro juegos ganará el set, siempre que le lleve dos. Juegos de ventaja como mínimo a los contrarios. Si ambas partes alcanzan un. Tanteo de cuatro juegos iguales, se jugará un tie break de desempate. TIEBREAK decisivo del partido, siete puntos. Cuando el tanteo de un partido llegue a un set iguales, se jugará un tie break para decidir el ganador del partido. Este tie break decisivo sustituye al. Último set. La pareja que obtenga siete puntos ganará el tie break y el partido. Siempre que lo haga con un margen mínimo de dos puntos. Numeral Oscar Leiva. Numeral Madrid. Almohadilla hispana. Oscar Leiva. Ciudad. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva Madrid. Oscar Leiva PP. Spreaker. Audio. Madrid. España. HTTPS dos puntos diagonal diagonal historia del tenis punto net. HTTPS dos puntos diagonal 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 Oscar Leiva punto com. HTTPS dos puntos diagonal diagonal www.pinterest.es diagonal www.instagram.com. www.instagram.com.com.oscar.liva. Ciudad. Madrid. Diagonal. Oscar Leiva. Numeral Copa Davis. Numeral Tenis. Numeral Oscar Leiva. Ciudad. Numeral Oscar Leiva. Guión PP. Numeral Tenis. Numeral Oscar Leiva. Ciudad. Guión Madrid. Numeral Spreaker. Numeral Oscar Guión Leiva. Guión Ciudad. Numeral Oscar Guión Leiva. Almohadilla audio. Numeral Madrid. Almohadilla hispana. Numeral España. Numeral Oscar Guión Leiva. Guión Ciudad. Numeral Oscar Guión Leiva. Guión PP. Numeral Oscar Guión Leiva. Guión Tenis. Numeral Oscar Guión Leiva. Guión Osmos. Numeral Tenis. Nova Scotia. Gracias.